Hola, 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 ¿qué tal? Hola, 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 hola Hola, hola, buenas tardes Rosana, mira Bueno, mira, les vamos a presentar aquí, ¿verdad? A Anita A Mirnita Así, así, Rosana A Viquita A Yasmin Y a la Rosana, ahí presente, también No, Rosanita, Rosana Que la Rosana, ahora me está tratando de Mirnita Es para que vos le digas... No, no, lo que pasa es que ya muchos me echan cara que dicen que no le decimos Mircita No me hablas con cariño, yo quiero que me hables con amor, comprensión y ternura ¿Qué sentimental has venido ahora vos? Sí, Viquita, sí, sé que porque ayer no les hice barra a ir al gimnasio, ¿verdad? Pero estaba viendo a ver si habría mi OnlyFan ahí Esta vez es mentira, solo es un pepito Bien, hoy sí, hoy sí decidida, Anitta, hoy sí decidida Subir fotos churonas, así, así salgo yo, así Pero enseñá para allá, a mí no me han enseñado cómo vas a salir Con el teléfono, así me voy a salir Ustedes vas a tomar fotos con otros pollillos, ¿viste? Mentira No, ustedes saben que yo sí molesto, pero sí lo voy a abrir Y Rosana No es de que ya lo tenés abierto Hasta siquiera fotos de mis patas, pero van a ver allí en OnlyFan Ahí sí vamos a ir a hacer patiquillos Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Para los que pasan ahí que le quieren ver el pie Ajá, ajá, ajá Porque eso es para todos los que me dicen Por lo menos hace del pedicure Primero la voy a poner así, pero del OnlyFan va a ir saliendo para el paricure Para el pedicure Para el paricure Para el paricure Solo me contrata a mí para yo irle a tomar fotos allá por los charrales Allá por los charrales Allá por las cuevas No, Anita, en los charrales no Tal vez me metes peligroso No, Anita En los charrales me metes Vamos a ir a un hotel En vez de decirles que se van a ir a hotelar juntas Sí, de veras Anita ¿Para qué? Para tomar las fotos Rosana Mira un cartón de huevos Un cartón de huevitos Catalana No, medianos dicen ¿Y eso para qué? Para dar la prisa Porque está haciendo un calor ahorita Estamos en gran frío Estamos en... Gran frío Gran frío Gran frío Estamos en... No, no 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 Vaya Ahora les voy a... Aquí, aquí todo esto No desmonte Mientras tanto yo pongo unos 5 malvayiscos para que los metan todos de un solo y se los coman Ajá, para eso cortaban las hojas Ustedes respiren Ustedes respiren Ustedes respiren Ustedes respiren Vaya Vaya, miren este va a ser así, mira, este... Tenga melanita, porfis Porfis, 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 porfis Vaya ¿Cómo hace como un... 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 volado? Ajá, pero es que esta es la que llegue allá primero La que llegue allá Con uno Van a pelear Ajá Digamos, va a ser en pareja, digamos, a mí me toca con la vichita Vengo, pa, 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 lo malvadisco Después pedí, oh, cu, 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 el hobo Y después, la primera, la primera que llegue aquí va a agarrar el cartón y la otra ya perdió, obviamente Así que... Con el cartón y con el... Ajá, y con el cartón, por eso le pedí estas chibolas Y entonces para que, para que has puesto dos envases, entonces no solo una va a lograr llegar allá Ajá, para que tengan más experiencia la vicha Más experiencia Más competencia, no sé, ah, más competencia De allá, van a ponerla así de... Tucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucu Si, va a quedar así Ajá, ajá Así, va a la que llegue aquí primero, o la va a intentar, le va a intentar tres veces Si a las tres veces no la mete ella, va a la otra que se quede justo ¡Mira la otra! ¡Mira la otra! ¡Mira la otra! ¡Mira la otra! ¿Ya entendimos? Sí, sí, sí Entonces, ¿a dónde se va a comer los... ¿Los maimelos y la otra va a tomar jugo? No, ustedes venís bien solo Pero una de un equipo, una de cada equipo se va a tomar una de los maimelos y la otra va a tomar jugo O la mía Usted lo va a hacer solo juntos Y la otra va a ser aquellos Pero no, Mirna Entonces va a haber doble de que en la pareja que gane, ¿o qué? ¡No! ¡Mira, no! Que sea así Estoy diciendo Va, se van a comer Espérate 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 El grupo de dos se tiene que ayudar mutuamente No solo una va a hacer el trabajo, porque así es individual Bien, Viquita, solo una va a hacer el trabajo O va a quedar... Digamos Yo y la Anita Quedamos juntas Vaya Yo y la Viquita No, no Espérate 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 Yo y la Anita vamos a tocar juntas Vaya Me voy a ir con la Viquita Yo y la Viquita vamos a competir a la que quede allá Después va la segunda Y va a competir Ah, pues entonces vos hubieras dicho Mirna versus Vicky Vaya Vaya No, aquí le estás explicando Pero aún no nos habías dicho Pero mira Primero En lo de la pelota lo podemos atardar Entonces nos vamos a participar todas Ajá Ajá Que digamos que en equipo Yo me como los maymelos Yasmín se toma el jugo Ah, también puede ser Ajá Porque eso va a tardar mucho Y yo voy a meter la pelota Ajá No, la pelota es fácil meterla Ajá Ajá Pero la otra Ajá Pero así como están diciendo Una se come los maymelos Otra jugo y el otro allá Ajá Ahí está Ajá Ahí está Ahí está Ajá Ahí está Ahí está Ajá 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 No, porque si no se van a abrir Y como son blanditas Van a salir volando Ok, piedra, papel o tijera 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 Ay Piedra, papel o tijera 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 ¡Segura que va a entregar! ¡Vaya! ¡Listo! ¡Juge con la mano! ¡El jugo no lo podemos tener! ¿Cómo vamos a hacer el jugo? ¡Ah vaya vaya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué me va a decir Anitta? ¡Come Mirna! ¡Trágetelo ligero! ¡No te estés riendo! ¡Vamos Anitta! ¡Vamos Anitta! ¡No te estés riendo! ¡Vamos Anitta! ¡No te estés riendo! ¡Vamos Anitta! ¡Mira Mirna! ¡Sí! ¡Pues debemos bajar tu cuerpo! ¡Come Mirna! ¡No Anitta! ¡Come! ¡Come! ¡Come Mirna Mirna! ¡Ya Mirna! ¡Mira Mirna! ¡Vamos! 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 ¡Ya la viquita! ¡Ya la viquita! ¡Usted puede comer el jugo! ¡Vamos Anitta! ¡Ya! 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 ¡Púrate! ¡Púrate! ¡Vamos Anitta! ¡Vamos Anitta! Ya están los tres intentos No son tres intentos, Anitta Ah, tres intentos Son tres, las dos tres Hasta que metes una Viera a mirar esa dica y como le hacías Vamos, Anitta Confía, confía Falta uno, falta uno Vamos, Anitta Despacio, despacio, despacio Cuidado Ay, Dios mío Ay, Dios mío No tienes que topar, Anitta Despacio, Anitta No tienes que topar, dice ¡Ah, no! ¿Estás segura, Mirna? ¿De qué? Yo voy a mirar aquí también Mirna, yes Ay, no Bye, Mirna Ay, vea, en sus manos quedan En sus manos quedan Sí, usted dijo cara fácil Así que le demuestro Ay, Mirnita La cruz del sapo, la cruz del sapo Una ¿Por qué no lo intentas así, Mirnita? Así, así Ya sé que lo intentó y le salió de puro De chispón Ah, exacto Así, Mirnita, en la hindidura ¿Por qué no intenta? En la hindidura del cartón ¡Ah! ¡Nada! Dale, dale, dale Pero sí, sí, mete, sí mete Dale, Anitta Despacio, Mirnita Despacio, despacio Ay, 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 ay Ganaron, que era fácil Anitta Hicimos, lo hicimos Ganaron, lo hicimos Lo hicimos, lo hicimos Ganaron, miren, Diosmín Y me sorprendió, Diosmín Si, trago ligero Ay, que yo creo que ya traigo Ya traigo Ya traigo Ya traigo Pero esa viquita parece un tanque seco Sí, un bo... ¡Eh! Como que... ¡Pla, pla, pla, pla! Parece un tanque seco, de verdad Cuando lo tengo directamente en la boca es más fácil Y ella no toma así Así como así Yo se lo puedo Ella no, ella todo el tapón de la boca se mete y le cae Yo siento que así es tan... Yo siento que se mueve por la nariz Yo siento que así es más fácil porque ustedes concentrense que se les vaya por la garganta ¡Ja, ja, ja, ja! Papá, usted concentrense, usted concentrense que se les vaya por la garganta Ahora, que la mía no le haga reír, ahí ya es problema porque ahí sí se le va uno por otro lado Es que mira, pues, la mía estaba comi, comi, comi Algo que me hacía con el rojo, como así ¡Ja, ja, ja! Era culpa de ella ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo también, la mía! Yo no lo estaba haciendo ninguna maldad Yo estaba atrás de ella, ahora Yo que yo le metía que ella me hacía... ¡Ja, ja, ja! A Silia se la rozara a mi le entidad Y yo por qué te iba a hacer así A Silia se la rozara Que me quiere sentir como a la salida ¡Que me sentir! ¡Que me sentir! A Silia se la rozara No te quiere decir como a la salida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que a Silia se me la rozara O sea, ya te voy a hacer de verdad ¡Rostar las cabalitas en la raya! ¡No! Y algo así como que es una vacuna Pero yo siento nervios Porque cuando me van a poner una vacuna ¿Qué? Oye, se pone nerviosas Me pongo nerviosas Es que siento que me van a poner una vacuna No para yo, para la vacuna No sirvo No es nada los niños Que la mamá se hizo la desmayada Es tío, le pude a la chiquitín Que cada que levante ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Están los dos juntos, pa El sillón, pa Los niños y la mamá Entonces la mamá se hace la desmayada Vienen a un niño y bien atento La toca, así Vienen a la otra Y fíjole, pude a la chiquitín Y ya se levanta ¡Ja, ja, ja! Pero que lleguen a la chiquitín Solo visitan ¡Ay no! Loca Es que uno en las redes sociales Mira de todo gente Solo son bayuncadas Solo bayuncadas Pero yo digo como Porque a veces mi hija Si me hacen bayuncadas Pero yo digo yo ¿Cómo hacen para grabar el momento exacto? ¿Qué pasa eso? A veces siempre Como acuérdense Que ahora hay que se realiza Todo el mundo Hasta para ir al baño Tienen que andar al teléfono Están sentados en el baño Y están así Sí Ya es normal Si su marido va al baño Y no huele a pupu Y dice Tiene que Es porque están testiéndole la otra Tiene que huelerlo Desde que llegue al baño Tiene que hacerle Desde arriba para abajo O desde abajo para arriba A veces huele No hay que llegar a ese extremo No, tampoco Facebook se dice Facebook se dice A él le aconseja primero Rosana Que empece Allá olfatearlo Ahora estamos comiendo Uno sale a comer entre Ya sea en pareja Entre amigos O entre familia Y todos estamos aquí Siempre le pican las manos a uno Que no se disfrutan las salidas Como se disfrutaban antes Como se disfrutaba antes Sí Antes yo me acordaba Que hasta me trababan en un palo Y yo bien feliz ahí Sí Pero ahora no Ahora por estar con el teléfono Ni caso le hacen a uno Sí, es cierto Y a mí me den re No, la tecnología Me va a cambiar bastante Yo les voy a contar Sí, sí Cuéntale, chita Qué buen día Ana, tal cosa Me volteaba a ver Fíjense Estábamos en la casa Ella me volteaba a ver Y con la misma sella en el teléfono Anda otra cosa Espérate bicha Ahorita estoy ocupada Me dice Ay, mi hijita por dios Se me casó Le dije yo bicha Le dije yo Estaba editando un video Espero que les haya gustado Y saludos para cada uno de ustedes Nos vemos hasta la próxima Ahorita No